Toda esta gran fe Toda esta tristeza se refleja en la luna Y todo este silencio hace todo desaparecer Dime si tú puedes hoy escuchar mi voz Podré quedarme aquí sin esperar nada En esta época llena de crueldad Las lágrimas desbordan hoy tu corazón Seguramente son la prueba de un futuro que ansiabas Mira hacia adelante no importa nada Los que hay ahora piensen de ti Y así sobre las nubes volar El sonido de este viento cambia las estaciones Empieza una batalla que parece no tener final La gente tiende a olvidar la vida Que todos tenemos algo que compartir Solo piensa en luchar por lo que tú amas Si aún piensas en mí verás la realidad Tus alas quebrarán y nunca podrás alzar el vuelo Has de volar sin importar lo que a los demás Le teman hoy enfrentar Y así sobre las nubes volar Sin importar lo que a los demás Dime si tú puedes hoy escuchar mi voz Podré quedarme aquí sin esperar nada En esta época llena de crueldad Lágrimas desbordan hoy de tu corazón Seguramente son la prueba de un futuro que ansiabas Si aún piensas en mí verás la realidad Tus alas quebrarán y nunca podrás saltar el vuelo Has de volar sin importar lo que a los demás le teman hoy enfrentar Y así sobre las nubes volar Y así sobre las nubes volar La luz se grita una luz que está llenando de emociones En la vida la luz cesa y en la oscuridad llega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!